Es que ya no me gusta mami, yo lo quiero, 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 mami, es que yo tenía que comprar el pase, porque tú no te vas a mi, pero atiéndeme, tú estás idiota, no, 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 mami, te estoy tranquila, mami, yo no estoy novia, mami, yo lo que, yo lo que tú no estás novia, tú no sacaste la bichuela del prisa, ¿verdad? Sí, mami, yo la saqué, mami, yo la saqué, mentiroso, yo me voy a casar, ¿para qué me voy a casar? Dime, mami, yo tenía que comprar, cagar entre ellas, mami, para poder pasar y comprar trajes nuevos y hay más nuevos, mami. Cúbermé, 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 cúbrmé, cúbermé Ahí dame una acá, cúrame, 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 que me dieron, me dieron, me dieron Mátalo, 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 mía la litigra, mami, míralo ahí Ya sé qué es lo que te cubran, qué es lo que Mátalo, mátalo, tíralo, tíralo ahí, tíralo ahí Ya sé Mami, mami, estés tranquila, mami, Pero atiéndeme, tú estás idiota, sabes Mami, estés tranquila, mami, me vas a hacer, me vas a hacer Cállate Mami, estamos jugando Cállate, que me tienes el otro día dijo la vecina quien que van a matar a quien fue que la mochana y pecuesto tú me tienes harta ya sé loco idiotizado tú parece un idiota cállate 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 te conseguí un trabajo le cogieron contigo donde quiera que va a trabajar ahí le cogen con el niño pero está pegado a esto tú me tienes harta ya sé recoge ese reguero recoge ese reguero tú me tienes harta tú me tienes harta por favor mami me van a matar me van a matar ahora que me tiene harta cállate y quita ese reguero te doy cinco minutos para que lo hagas que tú me dijiste yo no voy a hacer nada que quiere que yo te parta la boca a ti mira mírame tú nunca va a ser grande para mí oíste me escuchaste quítame ese reguero rápido cuando lo quite te devuelvo el teléfono y punto a quien tú le estás respirando profundo no yo no yo no estoy haciendo nada pero una trompa muchacho mira en el gran favor que ya tú tienes casi 30 años ni te casa ni busca trabajo yo estoy harta de margen yo no me voy a casar para que me voy a casar a poder buscando donde viví porque ya es la edad tuya con eso yo terminé ya cinco minutos esto es un ajusto es un ajusto ay dios mío es tarde yo espero que este muchacho haga hecho lo que le dije ya sé él ya sé él ya sé él dígame mami dígame ya sé él tú me sacaste la bichuela en la triste verdad que sí mami yo la saqué 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 mentiroso mami otra vez yo la saqué mami yo la saqué otro te tiene idiotizado a ti ya sé tú te estás poniendo loco Yo te dije que me sacara la bichuela, mírala ahora, y la bichuela está como un blog allí. ¿Qué bichuela? ¿Por qué? ¿Qué bichuela? Espérense, espérense. ¡Recágueme, recágueme, huye, recágueme! ¡Recágueme, diamante, recágueme! ¡Ya sé! Ven, camina, ven. Espérese, espérese, mami, espérese, por favor, mami, espérese. Yo te voy a decir a ti un cuento. ¡Mami, espérese, mami! ¡Loco, loco, loco, esto usted tiene! Yo te dije que me sacara la bichuela. ¡Camina! Mija, yo quería verte. ¿Qué pasa? Porque yo necesito que tú me ayudes con Yacel. Mira, mi hija, yo he pensado llevarlo al médico, a un psiquiatra, porque yo pienso que se me está poniendo loco. ¿Pero qué es lo que pasa? Dígame, ¿qué es lo que pasa? Con el free fire. Ese niño está enfermo. Mira, está idiotizado. Ese niño comiendo chuchería en la cama, en el mueble, reguero. No oye, no ve, no entiende. Y yo estoy desesperada. No, pero por razón, porque era flaquito antes y ahora está medio gordito. Es comida chatarra, mi hija, jugando con eso de noche, los vecinos me llaman. ¿Qué es lo que pasa? Que escucho una bulla y él jugando ese bendito juego. ¿Por qué es lo que usted quiere que yo haga? Mira, yo necesito a ver si él se interesa por ti, se enamora. Yo creo que tú me ayudes ahí. Porque yo pienso que si él tiene una novia, va a poner más interés en la mujer que en el juego. Yo lo veo difícil porque usted sabe que yo siempre estaba detrás de él y él nunca me hizo caso a mí. Pero vamos a intentarlo, ahora ya él tiene sus añitos, quizá ha madurado un poquito. Yo necesito que tú me ayudes. Yo lo voy a hacer por usted, está bien. Pero no le garantizo nada. No, no, no te preocupes por eso. Ayúdame, vamos. Tú vas a la casa, hablamos. Vamos, a ver, vamos para allá. Porque yo estoy desesperada, muchacha. Yacel. Hola. Yacel. Yacel. Hola, Yacel. Yo te estoy hablando. Dígame, mami, dígame, mami. Yacel, mira, hay visita. Yacel. Espérese, mami, dígame, espérese. Termina, mira, mira, visita, mira, Daniela, que vino a saludarte. Hay uno, hay uno que está ahí arriba, ven, caramado. Hay uno que está ahí, en la torre, en la torre que está ahí, tírale. Yacel, hola, mira, soy Daniela. Hola, Daniela. Papi, ven, cójete, ven. Mami, pese tranquila, mami, espérese. Corazón, pero mira, Yacel. Mira, ven, mira, se tiró uno, se tiró uno por detrás de la pared. Tiene que ir atrás de ese, que hay que ir atrás de ese. Yacel. 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 Hola, mira, pero mírame, mira. Yacel, mírame, por favor. Espérese, espérese, tense tranquila, en un momento, espérese. Espérese. Yacel. Mami, ¿por qué tú me hagas eso, mami? ¿Por qué tú siempre te haces eso, mami? Saluda a Daniela. ¿A quién, mami? A Daniela. Hola, Daniela, venga. Deme mi teléfono, mami. Yacel, Yacel. Daniela, yo te digo contigo, ya vino a saludarte. Hola, ¿estás bien? ¿Tú señorita? Yo te digo bien, mami, venga, permítame terminar. Saluda, Daniela, Yacel. Hola, Yacel. Hola, Daniela. Dígame el celular, mami, muchas copas, yo te... Oye, lo que yo te voy a decir a ti. Yo te traje a Daniela para ver si tú tienes novia, porque tú estás como un idiota. Ese juego te tiene idiotizado a ti. Mami, yo no estoy novia, mami. Yo no... ¿Qué es lo que tú no estás novia? Pues, ¿para qué no traes mujeres para acá, mami? Yo lo que quiero es juzgar a mami, ahora. Yacel, tú tienes treinta y pico de años ya, Yacel. Tú me tienes harta. Yo quiero que tú te enamores, que te cases, que de ese bendito juego. Yacel, invita a Daniela a tomar un jugo o algo, porque ella vino a visitarte. Es que ya no me gusta, mami. Yo lo que quiero es Free Friday. Yo lo que quiero es Free Friday, eh. Es que ya no me gusta. Yo lo que quiero es Free Friday. Yo lo que quiero es jugar. Yacel, tú me vas a hacer fracasar a mí. Tú me vas a hacer fracasar. Doña Daniela, mire, yo no me voy a decir. Daniela, disculpa, Daniela. Pero hablamos después. Yo te agradezco, mi amor, mucho que te haya venido. Tú viste la vergüenza que tú me hiciste pasar. Tú viste la vergüenza que tú me hiciste pasar. Tú tienes treinta años, ya sé. Yo estoy cansada de mantenerte a ti aquí. Tú vas a buscar una mujer. Te va a casar y te me va a ir de la casa. Porque yo no te voy a mantener más. ¿Me escuchaste? Vas a salir a buscar un trabajo. ¿Tú me estás escuchando? Mami, yo no, mami, yo no quiero. ¿Pero te hará comerte una locura, muchacho, contigo? Ese juego me tiene calda. Permítame, mami, permítame un ching, otro ching, mami. Permítame otro ching. Yo lo que te voy a pie. Permítame otro ching, mami. Ya, mano, te lo... Mira, ya sé, ya sé, de verdad. Mira, yo me voy porque ya yo estoy harta. Oscar, cúbreme, Oscar. Ya va que se me cayó esto, pero... Cúbreme, tú eres manco. Tírale, tírale. Me voy a ir a la pistolita. Te voy a explotar a la... Dale, que se... En la pared, en la pared. Camíralo ahí, míralo ahí. Dale por aquí, por atrás, dale. Dale por atrás. Hombre, me mataron, ya sé. No, joda, pero... Yo te voy a recargar, yo te voy a recargar. No, no, dale, dale, ya. Dale por la parte de atrás, que me voy a ir por aquí. Dale. Ahí hay uno, ahí hay uno. Dale, dale, que se está para aquel lado. Dale, dale. Dale por la puentecita, dale, dale, por ahí, dale. Cogga la caja de vida. Dale, dale, por ahí. Cogga la caja de vida. Cogga la caja de... Dale, dale. Cogga la caja de vida. ¿Qué tú haces a esta hora? ¿Estás temprano, mami? ¿Estás temprano? Ya sé. Son apenas las 12. ¿Cómo las 12? Párate. Déjame terminar la partidita esta, mire, que no estás jugando. Párate, que tú me pones de más loco de lo que estás. Párate, me. Porque tú tienes casa. Pero déjeme terminar la partidita, mire. Espérase, mami, deja que terminemos, mami, que estamos ganando. Una solita nada más, una sola, una sola nada más. ¿Qué falta? Yo te estoy llorando, Yacel. Mira, son las 12 de la noche, Yacel. Yo he pasado de la juicia, ya sé, con los vecinos. Párate, párate. Mami, espérase que terminemos, mami. Espérate, que tú tienes casa. Oca, seguimos jugando de allá, Oca. Dale, yo te tiro de allá para que sigamos jugando. ¿Está bien? Él no va a jugar, porque yo le voy a quitar el teléfono. Esta hora es para dormir. Pero es temprano, apenas son las 12. Cállate. Piti. Ay. Mira, comiendo esto a esta hora. ¿Tú sabes por qué yo no te entro a golpe? Porque son las 12 de la noche y los vecinos me van a llamar la policía. Oye, me apaga la luz. Mami, yo voy a... Y te va a dormir. Mañana tú y yo vamos a hablar. ¿Entendiste? Dígame, mami, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tomar este cafecito. Mami, yo te escuché preguntar. Me duele la cabeza. ¿Qué, mami? Ay, Margarita. Ya se le está loco. ¿Cómo va a ser? Ya sé. Sí, si tu hermano tiene problemas serios. Ay, mami. Yo busqué la alternativa. Le busqué hasta... Daniela, tú sabes, la muchacha que estudió con él. Sí. Para ver si se interesaba y dejaba esos juegos. Mira, mira, Margarita. Yo me levanté a las 12 de la noche. Y él estaba con el amigo de ahí del lado. El muchacho, ese es el Oscar, que también es un vago, igualito que este. Ay, Dios mío. Jugando a esa hora. Mira, y eso es. Dale ahí. Y ahora. Y qué sé yo qué. Y cualquiera... Con el Free Fire, yo también, mami. Con el Free Fire. Ay, Dios mío, mami. Mira, yo me di este susto. Las 12 de la noche, ya yo con un sueño, ya tú sabes, me levanto. Y eso es una locura. Papita, regá, en la cama, en el piso. Y eso es el día entero. El otro día le dije, salí, le dije, sacame una bichuela que está en la nevera. Cuando yo llegué a cocinar, llegué casi a las 12 del día. La bichuela en el free, se cóngela y ahí jugando. Ay, Dios mío, mami. Yo no sabía que ya se estaba tan rara así con el juego. No, mi amor, mira, mira. ¿Están adictos? No, él está loco, loco. Mira, yo no sé si hay que llevarlo donde el psiquiatra, que hay que internarlo, pero algo, porque él me va a matar a mí, Margarita. No, mamá. Margarita, a mí me duele la cabeza. Margarita, yo tengo que trabajar, mantenerlo, darle todo. Y ese muchacho no sabe levantarse de un mueble y quitar un zapato. Donde él se quita la ropa y mismo la deja. Ay, Dios mío, mami, pero mira. Yo no sé, mija, yo no sé. El hijo de una amiga mía, de Maribel, estaba así también, como ya sé. Pero él tenía 15 años. Y así tiene 30. Y ella lo llevó al psicólogo, mami. No, yo creo, esta de psiquiatra es psicólogo. Porque hubo un momento. Que atentísima, que ella hay que estar en la vida. Tenemos que cuidar, ya sé. Yo escucho de noche que ella dice que, dale ahí, mátalo ahí. Y qué sé yo qué. Y tú crees que en la vida real y en el juego, Margarita. No, 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 mami, tenemos que buscar la solución. Yo, mira, hoy yo amanecí mal, mal, mal. Me duele la cabeza. No te preocupes, mami. Yo voy a llamar a Maribel y le voy a pedir el número del psicólogo a donde lo llevan, al hijo de ella. Porque tenemos que buscar la solución. No, porque me va a matar a mí, mija. No, no podemos dejar. Yo quiero que busque un trabajo que haga una familia, que forme una familia, Margarita. Son 30 años, Margarita, ya. Mami, el mundo de ellos, dame el juego. Ay, mía. Yo he visto varias personas así, pero yo no sabía que ella se estaba tan adicta al juego. No, está loco, loco. Háblame con ella. Yo voy a hacer una diligencia, porque tú sabes que eso se lleva dinero. Sí. Yo voy a ver cuánto es que tengo. Yo voy a ir al banco ahora, porque tengo que revisar. ¿Sabes cuánto me queda? Porque yo sé que hay que tener dinero para eso. Sí, mami, pero tú sabes que tú puedes contar conmigo. Tú sabes que yo te voy a ayudar. Y más que sepa mi hermano. Claro, yo sé. Pero yo voy a hacer esa de... Sí. Vamos a tomar un cafecito. Sí, sí. Vamos a tomar un cafecito. ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Yacel! Mira, mira. ¿Qué pasó, mami, ahora? ¿Qué pasó ahora, mami? Vengo del banco. No me dejaste un peso en mi tarjeta. Comprando vida para los juegos por internet. Mami, que yo tenía que comprar el pase, porque tú... ¡No te hablas a mí! Dime. Dime. Mami, yo tenía que comprar el caja de estrella, mami, para poder pasar y comprar trajes nuevos y armas nuevas, mami. Tú vas a comprar, mami, ahora te mueres. Mira. Te voy a quitar el internet. No, mami, no me quites el internet, mami. No me quites mi teléfono. No, no. Por favor, no, mami. Te voy a internar. No, 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 no. En una clínica. Mami, no me quites el internet, ni mi teléfono, mami. Hasta aquí llegué. Por favor. Hasta aquí fue la última que me hiciste. No debiste nunca. Mami, dame la cincuenta mil pesos que usted tenía, mami. Dame la cincuenta mil pesos. ¿Quién trabaja? ¿Quién te da comida a ti? Usted, usted, usted. Tú, vi, tú crees que es justo lo que tú hiciste. Mami, pero es que yo tenía que... Mami, por favor, mami. No, espéralo. Yo tenía que comprar el pase. Cuídete de él, porque ya no va a comprar el vida, no va a comprar el pase. No va a comprar el pase. No, no, mami. Ya. Hasta aquí. Tú me vas a matar del corazón. Yo tengo deuda de luz, de agua. ¿Cómo la voy a pagar si no tengo un peso en la tarjeta? Porque ella sale de ti. No, mami, no. Prepara tu ropa, porque te voy a internar en mi casa. No, no, yo no quiero ir para allá, mami. Yo no quiero ir para allá. Sí, va. Yo no quiero ir para allá. Pero vas. Que no, mami. Yo no quiero ir para allá, mami. Que no, mami. Camina, vamos a regraer la ropa. Camina. Guau. Qué lamentable este caso, que está pasando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esta madre amaba a su hijo, pero lamentablemente tuvo que recurrir a psiquiatras para que atendieran a su hijo, porque su hijo ya no estaba bien de la cabeza. Estaba totalmente frustrado con estos juegos. Intentó buscarle una novia y él ni siquiera caso le hizo a esta mujer, porque su mente solamente estaba enfocada en los juegos. Y en la vida, una persona tiene que tener un balance. Y este joven no lo tenía. Todo lo que giraba a su alrededor era el juego solamente. Y estas consecuencias fueron las que conllevaron a la madre hacer esto. Así que yo espero que si tienes un hijo, trates de arreglar esta situación a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.